Este hotel de Orlando se encuentra a 16 kilómetros de Disney World y a menos de 3,2 kilómetros del Sea World y de Universal Studios. El establecimiento ofrece un servicio de traslado gratuito a los parques temáticos, un desayuno americano, con platos calientes y conexión wifi también gratuita. El Clarion In-And-Swissat International Drive se encuentra junto al Centro de Convenciones del Condado de Olinguía solo 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Orlando. El International Drive Clarion In-Ofrece acceso gratuito a la piscina al aire libre y cuenta con un pequeño centro de fitness y aparcamiento gratuito. El Cene Café & Lounge del hotel sirve cócteles y aperitivos en un ambiente informal y cuenta con una zona cubierta y otra al aire libre. Todas las habitaciones del Clarion In son modernas y disponen de conexión wifi gratuita, cafetera, zona de estar y aire acondicionado. Las suites también incluyen balcón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!